La educación en Puebla es un derecho y una actividad esencial, declaró el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, al señalar que la vida debe continuar en medio de la contingencia sanitaria. Yo estoy seguro que, y así lo tenemos reportado por análisis de la Secretaría de Educación Pública, del interés de los niños y desde luego de los padres para el regreso a clases. No, no podría corroborar lo que has dicho en el sentido de quienes hoy bajo este sistema estuvieron en primer grado, este sistema a distancia, hoy no saben leer, escribir y hacer sumas y restas. No, no puedo corroborártelo como tal, yo sí creo que el aprendizaje está afectado en su nivel, el nivel de aprendizaje sí está afectado, no fue el mismo. Y sí llamo a los papás a que estén dando seguimiento al curso que los niños están tomando. Pues muchos de nosotros quienes nos enseñó a leer fueron nuestros papás, mamá o papá o ambos. ¿Verdad que sí? Y entonces los llamo a todos los papás a que estén muy cerca de los niños. Son los momentos en los cuales tenemos que estar muy cerca como familia, como sociedad, como sociedad. Entonces, todos listos para el regreso a clases del 30 de agosto, todos listos para poder, diría yo, que afrontar el riesgo que todos debemos de tomar. Pero la vida tiene que continuar.